¡Hola familia de Nomótico Intermedio! Les damos la bienvenida a un nuevo video del canal. En el día de hoy les hablaremos sobre el dominio que Red Bull está teniendo desde la temporada 2022. Pero, ¿habría que tomar medidas o la FIA debería dejar las cosas como están? Pues bien, sin retrasar más el momento, vamos con lo que realmente importa. Tras 13 rondas de este 2023 de Fórmula 1, Red Bull ha sido el único equipo que ha podido llevarse todas las victorias hasta el momento. Claro, exceptuando Imola donde ganó el diluvio. Una vez más se ha puesto el tema en la mesa sobre que este dominio está afectando la competitividad de las carreras y que la FIA debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Pero, ¿es necesario hacer esto? Esto le quita la esencia a la Fórmula 1. Gracias a las últimas 24 horas de Le Mans, un término desconocido para muchos llamó la atención y se empieza a comentar que esto ayudaría a la competición. Estamos hablando del BOP o Balance of Performance, el cual es una regulación y un mecanismo que mantiene la paridad entre los vehículos que compiten mediante el ajuste de los límites de los parámetros de un automóvil, como la potencia, el peso, la gestión del motor, etc. Esto, por ejemplo, se usó en los autos de Toyota en la categoría LMH, lo que al final generó que hubiera una pelea hasta las últimas horas de carrera, que no hubiera un dominador durante toda la carrera y que los demás competidores tuvieran una mayor oportunidad de ganar Le Mans. De hecho, fue Ferrari quien finalmente se hizo con la victoria. Se cree que esto sería lo necesario para detener el dominio que está en este momento y que podría seguir por todo 2023, pero el aplicar un BOP sería en contra de la Fórmula 1, ya que la Fórmula 1 durante toda su historia ha sido de buscar las mejores tecnologías y la evolución de la ingeniería para crear los mejores monoplazas del planeta. A lo largo de los más de 70 años, hemos visto dominios increíbles por escuderías y pilotos que quedarán para la historia. Lo que sí se puede decir es que desde la llegada del siglo XXI hemos tenido unos dominios mucho más duraderos en el tiempo, extendiéndose durante más de tres temporadas, y aunque ahora no estén ni mucho menos en la misma situación, todo comenzó con Ferrari. Ferrari 2000 a 2004. A inicios del siglo XXI, gracias a las manos de Rubens Barrichello y sobre todo del Kaiser Michael Schumacher, Ferrari sería una máquina de aplazar rivales por los cuatro puntos cardinales del mundo. Los ingenieros italianos capitaneados por la triple entente de Jan Todt, Ross Brown y el propio Kaiser, lograron crear unas máquinas que no tenían competencia alguna, que solo competían entre ellos y eran quienes se llevaban casi todas las victorias, los podios, las vueltas rápidas y las celebraciones durante esos cinco años. Pero todo este dominio terminó debido al factor humano unido a un cambio en la normativa de neumáticos. Los de Maranello para 2005 no pudieron crear un auto como el de los años anteriores y terminaron cayendo ante el equipo Renault de Fernando Alonso y la de McLaren de Kimi Raikkonen. Red Bull 2010-2013. Con solo escuchar el nombre de Adrian Newey sabemos que la cosa se pondrá seria, y eso fue lo que ocurrió a inicios de la década pasada. El genio inglés de la ingeniería junto a la gran fábrica de Red Bull construyeron un coche imbatible. Ya en 2009 se vio el salto de calidad, pero el dominio al inicio de ese año de Brown GP hizo imposible ganar el título. Pero ya en 2010 superaron a los demás equipos tops como McLaren y Ferrari. Red Bull empezaba a tener un dominio increíble, sobre todo en dos temporadas que fueron las del 2011 y 2013, donde el alemán Sebastian Vettel se llevó 11 y 13 victorias respectivamente de las 19 carreras que había en ambos años. Todo esto llegó a parte de su increíble talento al volante y vino de la mano de Adrian Newey, quien encontró esas zonas grises en las normativas de la FIA, de modo que sus coches siempre estaban un paso adelante del resto. Un ejemplo de ellos fueron los famosos escapes soplados, que no eran ilegales, pero que tiempo después todos los equipos votaron en que se tendría que dejar de usar por el bien de la categoría. Este fue una de las tantas cosas que llegó a hacer Red Bull para ganar 8 campeonatos del mundo en 4 años y para poner el equipo a un nivel inalcanzable para sus rivales. Esto obviamente tendría su final para la temporada 2014 debido al bajo rendimiento y gracias a la nueva normativa de motores híbridos, donde los ingenieros no lograron entender esa normativa para tener un coche como el de los años anteriores. Mercedes 2014-2020 Y estamos ante seguramente el caso con una superioridad más aplastante de la lista. ¿Alguien no está de acuerdo? Perfecto, solo dejamos el siguiente dato. Gran premio de Bahrain de 2014. Se acaba el safety car con todos los coches evidentemente reagrupados. Al final de esa vuelta, los dos Mercedes que iban primero y segundo le metieron a Checo Pérez, tercer clasificado, más de 4 segundos. Y en dos vueltas más, ambos se habían metido 7 segundos al mexicano. Metieron más de 20 segundos al resto en las últimas 10 vueltas de carrera. Nada más que añadir. Las carreras donde los demás estaban más cerca eran un espejismo. Simplemente los Mercedes escondían casi todo el potencial del coche o cometían errores de bulto que les hacía perder carreras que ya tenían prácticamente ganadas. 2014, 15 y 16 fueron un paseo de los alemanes donde solo sus errores y las peleas intestinas entre Hamilton y Rosberg daban emoción algunas carreras. Para 2017 y 2018, con el cambio de reglas aerodinámicas, la cosa se apretó algo, pero igualmente dominaron. En 2019 y 2020, el dominio volvería a acercarse a las épocas de inicios de la era híbrida, con coches dominantes no solo en el motor sino también en sus chasis y aerodinámica. Viendo ya estos tres casos, podemos decir que la Fórmula 1 no tiene que acabar el dominio de Red Bull. Ellos están haciendo un gran trabajo dentro y fuera de la pista, con sus ingenieros y pilotos. Aparte, haciendo todo esto de manera legal sin romper ninguna regla de las normativas de la categoría. El hacer esto sería injusto para ellos, ya que estarían premiando a los demás equipos por el mal trabajo que han hecho en sus fábricas al diseñar sus autos. Y esto es lo que en realidad le haría daño a la categoría, que es premiar el peor trabajo de 7 o 8 equipos cuando 2 o 3 equipos están haciendo un gran esfuerzo y meten más recursos para ser los mejores. Pero los dominios han existido toda la vida en la Fórmula 1. El Alfetta de 1950 que ganó todas las carreras menos las 500 millas donde no compitió, el Ferrari de 1952, el McLaren Honda de 1988 que ganó 15 de 16 carreras, el Williams Renault de 1992 y un largo etcétera. Lo que sí es cierto es que estos duraban menos que actualmente, no pasaban de tres temporadas. Y aparte de que la FIA a veces metía mano, como pasó entre el 93 y el 94, con la prohibición de las ayudas electrónicas que buscaba perjudicar al dominante Williams. Y sí, lo hemos dicho bien, Williams fue en su tiempo un equipo que arrasaba en la Fórmula 1 y donde los mejores pilotos querían correr. Una posibilidad es que antes había innovaciones mucho más agresivas de lo que hay ahora. Antes los motores, chasis y conceptos aerodinámicos no tenían nada que ver y esto hacía que varios equipos se fueran alternando el tener el coche más competitivo. Y podía ser más habitual ver algo como lo que vimos con McLaren en Silverstone, es decir, que un coche esté atrás y vaya a la parte delantera de la parrilla en poco tiempo. También había coches que podían ser competitivos en un circuito pero que en otro fueron mucho peor. Y por último, no ignoremos los fallos de fiabilidad. Antes era normal 10 abandonos por carrera, ahora cuando hay más de 3 ya nos sorprende. Podemos concluir que la base de un dominio en la Fórmula 1 son las manos de los ingenieros y las manos de los pilotos, pero son humanos y no robots. Estos en algún momento llegarán a fallar de alguna o de otra manera y será cuando podremos ver temporadas increíbles como 2010, 2012 o 2021. Sabemos que para los nuevos aficionados de la Fórmula 1 les parece que esto durará para siempre, pero no es así. La cosa es trabajar para que un equipo que lo haga bien pueda llegar a la zona alta de la parrilla más rápido de lo que ha pasado en los últimos 20 años. Y parece que estamos en una buena dirección con lo que hemos visto en este 2023 con McLaren y Aston Martin, pero solo el tiempo dirá si este reglamento unido al límite de presupuesto y de horas de túnel de viento cumple su objetivo. Si no, habrá que encomendarse a la suerte para tener temporadas igualadas en el futuro. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre si te ha gustado dale like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia neumático intermedio. ¡Hasta la próxima!